Si tienes pensado adoptar un cuyo o si ya tienes uno, necesitas saber esto. Es importante que sepas que los cuys son muy sociables, por lo que es recomendable que tenga otro cuy para convivir. Si están solos pueden deprimirse y desmejorar físicamente. Proporcionale un lugar espacioso cómodo, y procura que siempre esté limpio. Puedes usar sustrato de papel para que absorba la orina y que así a tu cuy esté seco. Consíguele heno, de preferencia de Timothy, ya que es su alimento principal. Proporcionale un lugar donde pueda esconderse, así podrá sentirse más cómodo. A ellos les gusta esconderse, porque se sienten más seguros.